WACHITURRO Alright Soy Wachiturro que hace que baile la rocha Soy Wachiturro que hace que baile la rocha Soy Wachiturro que hace que baile la rocha ¡Eso! ¡Eso! Tírate un paso, tírate, eh, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Esta noche los cumberos levanten los brazos Los bachitos los tiran paso Esta noche los cumberos levanten los brazos Los bachitos los tiran paso Tírate, eh, tírate un paso Tírate, ro, tírate un paso Tírate, eh, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Los bachiturros tienen paso Esta noche los cumbieros levanten los brazos Los bachiturros tienen paso Tírate que, tírate un paso Tírate que, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso Esta noche los cumbieros levanten los brazos Los bachiturros tienen paso Esta noche los cumbieros levanten los brazos